La intervención de la Corte Constitucional en la crisis de migrantes venezolanos. La sentencia T2-10 de 2018 obtuvo el segundo lugar en México del premio Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. Cada día 4.500 personas atraviesan estos 315 metros en el mismo sentido. Seres humanos huyendo de una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Por este extenso paso fronterizo, por donde hay siete pasos oficiales en 2.000 kilómetros, también hacen tránsito hacia otros destinos, huyendo de la grave situación económica y con la expectativa de poder acceder al menos para obtener alimentación y servicios de salud. Situación que no se consigue nada, y todo es caro. Si no tienen recursos para comer... Paga un hospedaje, paga las tres comidas, aproximadamente son como 12.000 pesos, 12.000 pesos que no alcanzan para sobrevivir allá. Claro, que si uno come aquí y guarda 8.000 pesos, le ayuda mucho para mandarle algo a los familiares, por lo menos tener mejor situación de vida. Mucho menos para atención en salud. No hay medicina. Los habitantes de Cúcuta no estaban preparados para atender la llegada de nuevos ciudadanos, lo que ha ocasionado una grave crisis humanitaria. Los venezolanos en las calles pidiendo monedas, limpiando vidrio, vendiendo dulce, vendiendo tinto, vendiendo lo que sea, y muchas cosas que se traen de Venezuela para vender acá en Cúcuta, como el aguacate, los bananos, muchas cosas, muchas cosas de canasta familiar que realmente supuestamente ellos vienen allá y llegan a vender loco. Todos ellos son venezolanos. Sí, eso ha hecho que en Cúcuta haya inseguridad. Por ejemplo, aquí en Cúcuta, difícilmente se escuchaba que atracaran a un taxista. Ahora tenemos un promedio más o menos de tres atracos semanales. Se incrementa más el atraco el fin de semana, se ha incrementado mucho el robo de celulares, atracos a residencias, muertes, muertes, muertes de personas que le han colaborado muchas veces en la vivienda a estas personas. Y la estadística está, no porque yo diga, sino eso está, eso no es mentira, eso todo el mundo en Cúcuta lo sabe que ha sido así. Desafortunadamente, hay mucha gente venezolana que ha llegado de Venezuela a eso, a trabajar en el tranco, en el robo, en el micotráfico de drogas. Ha trabajado en la prostitución, la prostitución se ha subido, yo creo que sin exagerar, un 200%. En Cúcuta no sabía la prostitución en las calles, así como ofreciéndose, así en los parques, el parque Mercedes, abrigo se ha vuelto emblemático en cuestión de prostitución. En la avenida Séptima, en la avenida Séptima, en las horas de la noche, usted va y encuentra cantidad de mujeres ofreciéndose en la calle, en la avenida Séptima, y cosas así. Pero también ha habido mucho venezolano que ha llegado a trabajar, a rebuscársela, a trabajar, a mecánicos, tapiceros, gente importante de Venezuela también ha venido a, prácticamente como que dicen, a sacar la cara por aquel venezolano que viene a hacer lo malo a la ciudad de Cúcuta. En el contexto de la crisis migratoria más aguda en la historia entre los dos países, la Corte Constitucional no ha sido ajena a la situación y por eso seleccionó para su revisión dos tutelas que los jueces de instancia en su momento negaron. Los problemas jurídicos planteados en esta sentencia que se decidió en una sola providencia abordaron temas concretos como el derecho a la salud de los habitantes del territorio nacional y la obligación del Estado de universalizar el aseguramiento al sistema de salud. Los derechos de los extranjeros en materia de salud y su deber de cumplir el ordenamiento jurídico. El derecho a la salud de los migrantes conforme el derecho internacional y las obligaciones mínimas del Estado colombiano. El derecho a la salud de los migrantes irregulares en Colombia y las principales barreras legales para su protección efectiva. La imperiosa necesidad de adoptar medidas que dinamicen el principio de solidaridad en un contexto de crisis migratoria y la razonabilidad de la atención de urgencias a migrantes irregulares. Esta es la historia. Nati Yerandín Sanguino ciudadana venezolana fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en su país. Debido a su grave situación y las precarias condiciones actuales del sistema de salud venezolano que le impedían conseguir medicamentos y practicarse un tratamiento de quimioterapia tuvo que desplazarse con su esposo hacia Cúcuta en búsqueda de atención médica dejando a sus cinco hijos en el vecino país. Hace un año ingresó al hospital universitario Erasmo Meos de Cúcuta en grave estado y le practicaron los primeros tratamientos que estabilizaron su salud. Sin embargo, el tratamiento incluyó varias sesiones de quimio y radioterapias que el Instituto Departamental de Salud y el hospital Erasmo Meos se negaron a practicar. Fue entonces cuando la Corte Constitucional ordenó su atención. Los derechos fundamentales de los extranjeros también deben garantizarse, en particular el derecho fundamental a la salud y en esa medida lo que ha señalado en varias jurisprudencias es, número uno, hay que atenderlos en urgencias, número dos, en el caso de enfermedades catastróficas también tienen derecho a acceder a los recursos del sistema de salud, siempre y cuando hay un médico que así lo señale, pero digamos la dificultad más grande es cómo darle el mismo tratamiento en materia de salud a extranjeros que no tienen su situación migratoria de forma regular. En este caso para la Corte es muy importante el derecho fundamental a la salud y ha establecido que debe otorgarse esa atención primaria básica a los extranjeros. El director del Instituto Departamental de Salud Juan Alberto Vitar Mejía sostiene que la situación desbordó la capacidad instalada. Hemos hablado con el señor ministro, el superintendente hace una semana precisamente pidiéndole los apoyos requeridos. Hay 900 mil personas que están en Táchira y el estado Zulia que son una población péndula que están requiriendo servicios de salud en Norte de Santander. Esa población viene, recibe los servicios y se devuelve a Venezuela. Adicionalmente tenemos 87 mil venezolanos que hoy viven en Norte de Santander y tenemos una población flotante de 30 mil que están en la parada y en Cúcuta buscando trasladarse hacia el interior. Desde hace un año la familia de la señora Geraldine venía acudiendo al hospital de Cúcuta Erasmo Meos para solicitar los procedimientos. Allí le negaron el servicio. Pidieron la intervención del Instituto Departamental de Salud pero no encontraron respuesta efectiva. Tan solo le practicaron una quimioterapia de una serie de sesiones que comprendía su tratamiento. Fue por eso que acudieron a la tutela como mecanismo inmediato para obtener una solución. Fue a la Corte Constitucional donde la Corte ordenó que el Instituto Departamental de Salud iniciara un tratamiento de estos dos casos se dieron las órdenes las autorizaciones se empezó el tratamiento de quimio y radioterapia para la señora del cáncer de Cervis. El programa Administrando Justicia viajó hasta Cúcuta para buscar a la señora Geraldine con el objetivo de verificar las instrucciones que dio la Corte en la sentencia a su favor. Sin embargo, el día que llegamos falleció. Sus familiares creen que de no haber sido por la tutela Geraldine no hubiera prolongado su vida al menos unos meses. se ingresó al Erasmo esto pues ya entró con derrame eso esto cáncer de cuello uterino pues el pronóstico que hagan era bueno de que o sea ya tenía salvación y eso pero entonces por medio de que ella era venezolana pues no le pudo hacer tratamiento completo. De acuerdo con el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander en 2017 se pagaron 2 mil millones de pesos en tutelas y el hospital facturó 14 mil millones de pesos por atención a migrantes venezolanos. Lo que ha señalado la Corte es que estos recursos deben provenir del presupuesto nacional si bien la atención inmediata de salud corresponde a los municipios y a los departamentos la Corte lo que ha señalado es que en el presupuesto nacional hay que apropiar recursos de manera progresiva para hacerle frente a la problemática de la salud de los venezolanos. Este año las cifras ascienden a 6 mil millones de pesos pagados por tutelas y la deuda con el hospital ya asciende a 30 mil millones de pesos en solo atención a este tipo de población. que se le aceptaron solamente lo que fueron secciones de radioterapia una sola quimio no le pudieron seguir haciendo las quimio por medio de los papeles tomamos la ¿quién les negó esa atención? El hospital ¿qué le dijeron? que por medio de o sea en el proceso que llegan acá de la GPS y todo y tipo eso entonces ella no no se le podía seguir haciendo el tratamiento de la esquimio nos dijeron que podíamos meter una tutela por medio de lo que ella era venezolana y eso se metió la tutela pues por medio de la tutela siempre demoró un largo tiempo ella se terminó de hacer 17 sesiones de radioterapia y de ahí pues de ver de ella de que no no le salió lo del asquimio pues o sea prácticamente ya la mandaron para la casa la sacaron de leeramos y eso ella tomó la decisión de regresar a Venezuela regresó duró ya un tiempo buscando la solución por allá y pues prácticamente tampoco se dio la mandaban para un lado y para el otro que no había tratamiento y tomó la decisión de reingresar de nuevo acá cuando ella regresó acá esto pues ya venía un poco más avanzado no obstante la corte constitucional ha recordado a través de la sentencia SU guión 677 de 2017 que el derecho a la vida es la base para ejercer los demás derechos reconocidos razón por la cual el estado debe adoptar las medidas que permitan a las personas vivir en condiciones dignas en un segundo caso de tutela revisado por la corte constitucional la madre de un menor de 7 años de edad que padece dos hernias pidió a un juez que decretara su operación inmediata a lo cual accedió ordenando al hospital Erasmo Meos la valoración inmediata de pediatría la entidad argumentó que las hernias del menor de edad no representan una urgencia vital de aquellas que deben ser cubiertas por el ente territorial a la población fronteriza la corte constitucional ordenó su atención previa inscripción al sistema general de seguridad social en salud igualmente el niño fue llevado a un procedimiento quirúrgico en el centro de migración colombia informaron que el menor ya había sido intervenido y había retornado a San Cristóbal Venezuela para tomar esta decisión el tribunal constitucional tuvo en cuenta su jurisprudencia y los derechos consagrados en el derecho internacional si en el fondo lo que estamos diciendo es que por el hecho de ser seres humanos no importa la nacionalidad es fundamental atender los derechos fundamentales de todo ser humano incluidos los extranjeros actualmente ingresan al hospital Erasmo Meos 17 pacientes por tutela la corte constitucional también ordenó al gobierno nacional dos condiciones una conseguir recursos del orden nacional y internacional para la prestación de los servicios y adicionalmente aumentar en forma gradual la atención a esta población venezolana hoy podemos decir tenemos casi 17 tutelas diarias de pacientes venezolanos que acuden a los estados judiciales en norte de Santander buscando atención tenemos una migración de más de un millón doscientas mil habitantes Colombia ha tenido que afrontar en los últimos seis meses la llegada de casi un millón de venezolanos de acuerdo con un informe de migración Colombia publicado en agosto de este año según este mismo informe detalla que esa cifra puede superar el millón seiscientos veinte mil ciudadanos que se mueven entre los dos países con una tarjeta de movilidad fronteriza tenemos una migración de más de un millón doscientas mil habitantes que están pasando y la mayoría vienen con problemas de salud el decreto 866 solo establece que es la atención inicial de urgencias las otras atenciones están por fuera o excluidas de esta atención y eso ha llevado precisamente a que estos venezolanos hoy imperten denuncias de tutela para buscar unos derechos el departamento administrativo nacional de estadística DANE incluyó en sus más recientes estadísticas de desempleo a los venezolanos en Colombia teniendo en cuenta que por primera vez en las encuestas de hogares del país reportan el incremento de habitantes venezolanos muchos de los hogares colombianos que tradicionalmente estaban habitados por colombianos ahora son hogares venezolanos en el país es decir venezolanos que emigran al país y que arriendan una casa o arriendan un apartamento o arriendan una habitación y a todos los módulos de habitación y a todas las diferentes modalidades de habitación en el país la encuesta integrada de hogares llega a todas esas dimensiones entonces estamos llegando a venezolanos y esa información de venezolanos migrantes o de colombianos repatriados está siendo muy útil para poder tener estadísticas diferenciadas entre todo el país y algunos comportamientos particulares de la migración venezolana antes de terminar el año el DANE espera consolidar una cifra de población de venezolanos en el país pero lo más importante que nosotros estamos identificando es que la tasa global de participación que lo que mide es la capacidad de respuesta de un perfil poblacional para ajustarse a las demandas del mercado laboral lo que está demostrado es que la tasa global de participación de esos migrantes venezolanos o de los colombianos repatriados es casi 14 puntos más alta que la del total nacional que significa que la migración venezolana que está llegando al país es una población altamente productiva que podría ser utilizada con una buena política pública para mejorar los niveles de competitividad y de productividad del país es una población joven es una población educada y es una población que puede contribuir al modelo de desarrollo socioeconómico del país entonces lo que nosotros queremos es que a través de la información que estamos capturando con la gran encuesta integrada de hogares podamos dar la información al gobierno y a los ejecutores de las políticas de empleo para que puedan establecer programas focalizados que no discriminen sino que incluyan a la mano de obra productiva venezolana que nosotros estamos encontrando en el país mientras tanto la corte constitucional señala en sus fallos que es obligación de migración colombia informarle a este tipo de población cuál es el trámite para regularizar su situación en colombia a través de su jurisprudencia desarrollada en la sentencia su guión 677 de 2017 el tribunal constitucional armoniza los derechos que tienen los extranjeros en colombia y su atención en salud en la sentencia T guión 210 de 2018 instó al gobierno a adoptar medidas que permitan apropiar recursos de cooperación internacional y nacional para garantizar el derecho a la salud de los migrantes sin importar su estatus migratorio especialmente respecto de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad esto es niños madres cabeza de hogar población en condición de discapacidad y adultos mayores la sentencia se basa principalmente en los artículos 48 y 49 de la constitución que consagran que la seguridad social en salud es un servicio público obligatorio a cargo del estado sujeto a los principios de eficiencia solidaridad y universalidad cuyo acceso debe garantizarse a todas las personas en su faceta de promoción protección y recuperación de la salud estas disposiciones constituyen una de las tantas cláusulas constitucionales mediante las cuales el constituyente recordó al pueblo colombiano que la garantía de los derechos fundamentales no pende de la condición de ciudadano sino de la condición de ser humano de ser persona que habita el territorio nacional como lo reconoció la sentencia T-760 de 2008 de esta corte el concepto de más alto nivel posible de salud tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el estado por lo que este no está obligado a garantizar que toda persona goce en efecto de buena salud sino a garantizar toda una gama de facilidades bienes y servicios que aseguren el más alto nivel posible de salud entre ellos la alimentación y la nutrición la vivienda el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano finalmente la corte ha sostenido en la sentencia de constitucionalidad C-834 de 2007 que no toda diferenciación por el origen genera la misma tensión ni debe ser analizada con la misma intensidad tanto el ámbito en el que se adopta determinada regulación como los derechos involucrados son criterios que deben ser evaluados para indicar en qué casos una diferenciación basada en la nacionalidad es constitucionalmente inadmisible es decir el derecho a la igualdad no opera de la misma manera y con similar arraigo en todos los casos para los nacionales y los extranjeros de esta manera la corte constitucional ha reiterado su jurisprudencia en materia de atención a migrantes venezolanos a través de la sentencia de tutela D-210 de 2018 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.